Hola otra vez, hoy vamos a trabajar cinturón, bloques y necesitamos una pared firme, sin cuadros, sin adornos y vamos a seguir trabajando con toda esta conexión abdominal, trabajo de fuerza con los brazos, con las piernas y también con flexibilidad. Bienvenidos, vamos a empezar despacito, circulitos primero hacia atrás, bien exagerados, hacia el frente, vamos con las manos al piso, alejo un poquito mis rodillas, manos en línea con mis codos y con mis hombros, dedos bien abiertos, inhalo y la exhalación saco todo el aire, saco rodillas del piso, llevo caderas hacia atrás, regreso, bajo rodillas, inhalo, exhalo, saco rodillas, caderas, regreso, bajo rodillas, y despacito voy un perro boca abajo, lento, abro bien los dedos de mis manos, flexiono piernas un poquito, me voy acomodando lento, y regreso, ahora plancha, sostengo aquí, micro flexiono un poquito los codos, bajo mis antebrazos, la mirada es entre las dos manos, me acomodo en el tapete, y aquí respiro, que las caderas no bajen y no suban demasiado esas pompas, busco esa línea. Ahora, trato de levantarme sin que salga primero uno y después el otro, de aquí, presiono manos y voy a quedar un poco largo, entonces estiro, 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 es un perro bastante largo, y regreso a plancha, bajo despacito, chaturanga, inhalo, y aquí exhalo, caminando, 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 engancho deditos, inhalo, estiro, y en la exhalación suelto cabeza, separo los hombros de las orejas, y elevo la mirada, tomo mi bloque, me separo un poquito de la pared, coloco mi bloque entre mis muslos, ahora, las rodillas, tienen que estar en la línea con mi cadera, porque aquí es muy fácil, aquí no hay nada, aquí hay todo, todo el trabajo, cadera, rodillas, ombligo hacia la columna, y este bloque es como un limón, que quiero exprimir, y elevo brazos, y abro, y de aquí hago círculos, uno, y mientras voy apretando ese bloquecito, uno, dos, todo el tiempo aprieto, tres, cuatro, ya casi, y cinco, descanso manos aquí, y lento bajo, acerco mis caderas hacia la pared, y puedo meter aquí mi bloque, y aquí suelto cabeza, relajo, ojalá las orejas un poquito hacia atrás, hacia la pared, y toda esta zona se relaja, todas las piernas, bien, suavecito, voy a salir, y ahora vuelvo a subir despacito, y vamos a colocar, pierna derecha, en línea con la cadera, si me cuesta trabajo estirar, puedo flexionar un poquito, ahora, jalo el ombligo hacia atrás, igual que los esquiones bien cuadraditos, y estiro, si necesito flexionar, flexiono, camino deditos hacia arriba, lo más que pueda, y poco a poquito voy estirando más la pierna, la pierna de abajo no se abre, está en línea con el otro pie, viendo hacia el frente, y separamos los hombros de las orejas, subo la mirada, ahora, roto el pie de abajo, y también el de arriba, que quede estirada esa pierna, vamos a conectar, brazos largos, paralelos, hacia el costado, y al mismo tiempo presiono el pie hacia la pared, y se va a activar toda esta parte, todo el costado derecho, sostengo, dos, tres, cuatro, y despacito, vuelvo a rotar ahora los pies, el pie hacia el frente, acerco un poquito mis manos, presiono el pie de la pared, y subo, acerco la rodilla izquierda hacia el pecho, pie en punta, uno, dos, tres, y estiro el otro, ahora vamos a buscar la escuadra, acerco un poquito mis manos flexionando las piernas, y de ahí, bajo un poquito los pies, y voy al frente, quiero estar en línea con los hombros, con los codos y con las manos, dos, tres, flexiono y bajo lento, y descanso, embalázala, despacito, manos al piso, y vuelvo a acercar manos hacia los deditos, ahora meto manos abajo de los pies, si no llego, flexiono piernas, pero meto bien las manos, y en la exhalación suelto cabeza, y separamos esos hombros de las orejas, y elevo la mirada, saco despacito, flexiono y vuelvo a subir, y cambiamos de lado, ahora vamos con la otra pierna, izquierda, puedo flexionar un poquito, el pie de abajo derechito, estiro esos deditos y cada vez camino más, más hacia arriba, me puedo alejar un poquito más, mido yo mi distancia, si está muy fácil, me estiro más, si está muy difícil, flexiono un poquito, si, jalo esquinas hacia atrás, elevo bajo los hombros, jalo el ombligo hacia la columna, subo la mirada, roto el pie, al otro lado ahora, los dos, en línea con la cadera, elevo brazos y viajan hacia el horizonte, juntos, bien estirados, y siento cómo se activa, ahora el otro lado, bajo, cambio la posición de los dos pies, acerco mis manos un poquito, presiono el pie de la pared, subo en punta, rodilla hacia el pecho, respiro, llevo los dos pies, acerco un poquito mis manos, flexionando piernas, ya que estoy ahí, busco la escuadra, manos, hombros, codos, presiono pies hacia la pared, flexionando, y bajo lento, entrelazo manos atrás, suelto cabeza, y de ahí, voy hacia el frente, voy a levantar las pompas del piso, y voy más hacia la coronilla, regreso lento, despacito, llevo mis dos manos atrás de la cabeza, cierro los codos, meto el ombligo, barba al pecho, y con el peso natural de mis manos suelto cabeza, subo, abro, tomo codos, jalo la derecha, mirada al lado contrario, alargando el abdomen, y estiro, suavecito, cambio al otro lado, suelto, y ahora, salgo del tapete, bien pegadita a la cadera, y aquí lo que quiero es rotar, para que quede justo en medio del tapete, pero con las pompas y la cadera bien pegadita, vamos a descansar aquí, abro piernas, brazos de cactus, y me voy a quedar aquí con una respiración natural, me voy a quedar 5, 10 minutos, porque cada quien es, nos vemos pronto, nada más, muchas gracias.